La hija mayor de El Chapó, Rosa Isela Guzmán expresó en entrevista para Telemundo su opinión luego de que su padre fuera declarado culpable de diez cargos por el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que Joaquín Guzmán lo era. Está involucrado en secuestros, tráfico de drogas, asesinatos y torturas, y Isela aseguró que lo presentaron como un hombre malo, para mí no es nada de lo que dicen, no es como lo pintan, no es milionario, él es como todo el mundo, común y corriente, asimismo, la hija de El Chapó, a quien no ha visto por tres años, destacó que su padre siempre la ha apoyado y también a toda su familia por lo que ella también le expresa estar con él en todo momento, lo quiero mucho, siempre voy a estar con él, además dijo que ella es quien ve por su abuela y sus tías, las únicas personas que tienen comunicación directa con el capo del cártel de Sinaloa, sea como sea son familia y uno tiene que mirar por ellas, razón por la que iniciará los trámites migratorios, con el fin de que sus familiares viajen con ella a los Estados Unidos. Cabe destacar que Rosa Isela Guzmán, estuvo casada con Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como el Vicentillo, con quien tuvo dos hijos, sin embargo, al preguntarle sobre este tema, se negó rotundamente a responder, finalmente, Isela reveló que piensa ir a la audiencia en contra de su padre, la cual se llevará a cabo el 25 de junio, esto a pesar de que es investigada por presunto lavado de dinero. Aquí te dejamos el vídeo de la entrevista flecha hacia abajo conoce cómo se desarrolló el juicio contra el Chapo en Nueva York.